Estamos en librería y juguetería Trazos con Enzo, que bueno, nos va a contar cómo se están preparando para el inicio de clases, que como podemos ver ya hay gente que se está sumando a la compra. Contame un poco de las formas de pago. Pues sí, la temporada es como que de a poco ya está empezando, estamos ya menos de dos semanas del comienzo de clases y sí, ahí tenemos promociones con la tarjeta Ahorremos, que tenemos un 10% de descuento por pago del contado. Después tenemos a partir del 6 de marzo al 28 de marzo, todos los viernes y sábado, tenemos el 30% de descuento y en tres cuotas sin interés. Es una cuota con cualquier tarjeta del Banco Provincia. Bueno, Enzo, contanos también con respecto a la mercadería, vemos que hay variedad en todos los artículos. Mirá, la librería tiene una gama muy amplia de artículos, de acuerdo a cada bolsillo o que la gente lo que quiera gastar. Mochilas, tenemos promoción de mochilas con carros de buena calidad, que arrancan a 1.600, 1.700 pesos, hasta mochilas con luces, las mochilas con los personajes de moda, que ya tenemos que hablar de valores más altos. Y después, o sea, lo que es todo lo que es la parte de cuadernos, repuestos. También hay distintas marcas que tienen variedad de precios importantes, diríamos. Las marcas, obviamente, las marcas líderes son siempre las más caras, pero después hay cuadernos, por ejemplo, y repuestos de buena calidad y con precios mucho más accesibles. Además, contame para la gente que tal vez no puede acercarse los días de semana por cuestiones laborales o cuestiones, bueno, personales, ¿qué horarios tienen ustedes, no solamente en la semana, sino también los días sábados? Bueno, ahora a partir de este sábado ya empezamos a abrir, o sea, a la mañana de 9 a 12 y a la tarde a partir de las 17. Con respecto al feriado de la semana que viene, que van a ser lunes y martes, vamos a estar abiertos el lunes a la mañana y el único día que vamos a estar cerrados, diríamos, va a ser lunes a la tarde, después el martes vamos a trabajar todo el día en horario normal y ya a partir de la semana que viene empezaremos con horario corrido, como hacemos ya en época de clases. Muy bien, excelente Enzo, muchísimas gracias y bueno, que tengas un excelente año. Esperemos que sí y bueno, que un buen año para todos y un buen comienzo de clases, tanto para los chicos como para los docentes. ¡Gracias!